La ley del reino animal es adaptarse o morir. Si dejas que el mundo te controle, estás perdido. Estamos programados para vivir a través de los sentidos vista, oído, olfato, gusto, tacto. Todos los animales en el mundo, en su ambiente se mezclan por instinto, lo cual es perfecto. El instinto se fue y llegaron facultades superiores en su lugar. Y si las estudiaras y entendieras, tu autoimagen comenzaría a mejorar automáticamente. Tienes percepción, voluntad, razón, imaginación, memoria e intuición. Esas seis facultades te darán la capacidad de crear tu propio entorno. Estamos muy desorientados en nuestro entorno. Todas las demás criaturas pequeñas se sienten en casa. Estamos desorientados en el entorno porque no podemos crear el nuestro. Pero no lo sabemos. La escuela no enseña eso. La escuela se interesa más en desarrollar tu intelecto que tu conciencia. Una persona no gana 100 mil dólares al año porque es lo que quiere al año. Gana 100 mil al año porque no sabe cómo ganarlos al mes. La conciencia realmente es la clave. Cuando nos damos cuenta de quiénes somos y lo que tenemos trabajando para nosotros, cosas maravillosas empezarán a pasar. Nada se crea ni se destruye. Aquí tienes un pequeño celular. Lo que puedes hacer con él te dejará boquiabierto cuando lo veas. Este celular está en su propia frecuencia. Si tengo tu número y presiono llamar, estaremos conectados. Estamos en la misma frecuencia. No importa dónde estés. Podemos vernos y comunicarnos. Porque tenemos la misma frecuencia. Bueno, lo que deseábamos ya está aquí en una frecuencia. La forma de construir esto siempre ha estado aquí y no lo sabíamos. Alguien que usa su imaginación no se va a otro lugar. Lo que realmente hace es estar en una frecuencia más alta. Y si permanece en esa frecuencia, atraerá todo lo que necesita. Si tomas tu imaginación y te llevas a ti mismo allí, verás que completaste la meta. Luego sostén esa imagen con voluntad. Cuando vas ahí con tu imaginación, ahí es un lugar. Si te quedas en tu imaginación, atraerás todo lo que se requiere para manifestar esa imagen. Así que no trabajamos hacia la meta, trabajamos desde ella. Nuestro problema es que medimos todo físicamente. Lo miras y dices, bueno, no lo tengo. Aún. Si piensas en tu mente consciente, si obtienes una imagen de tu meta, ya la tienes intelectualmente. Si no la tuvieras, no podrías compartirlo conmigo, pero si sí, puedes hacerlo. Puedes compartir lo que tienes en mente si ya lo tienes ahí, ¿no? A medida que te involucres emocionalmente con esa idea, también la tendrás a nivel emocional. Ahí estará. Lo tienes intelectual y emocionalmente. Lo único donde no lo tienes es físicamente. Hay un lapso de tiempo para que esa idea intelectual y emocional adopte una forma física. La cosa es que desconocemos el periodo de gestación de una idea. Sabemos cuál es el periodo del trigo. Sabemos el de una zanahoria, el de un bebé. Desde la concepción son casi 280 días. No siempre supimos estas cosas. Pero ahora sí. No sabemos cuánto tarda en gestar una semilla espiritual. Y esa es una idea. Y si la mantenemos en nuestra mente, debe por ley manifestarse en la forma que empiece a concretarse. A eso se le llama transporte perpetuo de energía. Y es una ley del universo. Cualquiera puede ser multimillonario si es lo que quiere hacer. Quizá digas, bueno, no todo mundo. No todos lo harán. No pondrán toda su energía en eso. ¿Significa que no quiero dinero? No, rayos, quiero tener dinero. Y probablemente quiera ganar más, pero no estoy enfocado. Estamos programados para vivir de cierta manera. Detente y piensa en la poca gente que realmente está bien. 4 o 5% máximo. Sí, eso. El 95% está luchando. Y estas son algunas personas realmente brillantes. Hay personas con doctorado en comercio y finanzas que están quebrados. Jamás aprendieron a ganar dinero. Saben contarlo, invertirlo y qué hacer con él. Pero nunca aprendieron cómo ganarlo. La escuela no enseña cómo ganar dinero. Es absurdo cuando te detienes y lo piensas. Nos enseñan todo tipo de cosas, muchas de ellas inútiles. Pero no enseñan cómo ganar dinero. El dinero es un medio de intercambio negociable en todo el mundo. Creo que la autoestima es uno de los mayores problemas. No la enseñan en la escuela, no la enseñan en muchos hogares. Si ingresas a cualquier liga deportiva, no te mostrarán mucho sobre el subconsciente. Él controla qué tan bien te desempeñas mientras juegas. En La ciencia de hacerse rico, en el capítulo 7, Waddles escribió todo el proceso de ajuste mental y expiación. Se resume en una palabra, gratitud. Si tienes un problema, no es un gran problema, solo no estás seguro de cómo resolverlo y eso te molesta. Puede ser algo personal o de negocios. Siempre que te preocupas, es un problema mental. Todo proceso de ajuste mental necesita una regla mental. Siéntate a escribir por qué estás agradecido. Te sorprenderá el resultado. La gratitud te conecta con tu fuente de suministro. Abre un canal para que el bien entre en tu vida. No te sentirás mal si piensas en aquello por lo que estás agradecido. Tu mente y cuerpo vibran y eso es controlado por tus pensamientos. Activa células en tu cerebro, tu mente las activa. Eso establece una vibración en la mente y cuerpo y la vibración que estableces dictará lo que atraes. Si tienes problemas y estás de mal humor, atraerás cosas malas por estar en una frecuencia negativa. Así que mientras vibres negativamente, atraerás cosas malas, seguirán llegando y lo verás todo el tiempo en las personas. El truco es que realmente te sientas bien. El sentimiento es la conciencia de la vibración. La vibración es ley básica y si te sientes bien con una buena vibración, atraerás cosas buenas. Simplemente te magnetizas con las cosas. Eso es bueno. Muy pocos comprenden realmente la ley de la vibración. Atraes aquello con lo que estás en armonía. Hay una ley llamada de polaridad. Esta ley decreta que todo tiene un opuesto. No podrías subir sin bajar, calor sin frío, tener bien sin un mal. Si actúas mal, eso te dice que tienes que ser bueno. No se puede tener bien sin mal. Y si quieres sentirte bien, empieza a buscar lo bueno. Si empiezas a buscar lo bueno, lo encontrarás. Hallarás lo que sea que busques. Y la idea de decir, bueno, realmente no puedo, hay tantas cosas malas, esa actitud no te recompensará. Te traerá cosas malas. Tienes que saber que siempre hay algo bueno. Solo encuéntralo. Estamos programados para malas noticias. No hay programas con buenas noticias. La gente se siente atraída por ellas porque ellos mismos están en vibraciones negativas. Cuando te sientes mal, vibras negativamente. Cuando te sientes bien, vibras positivamente. Eso es algo básico que podríamos seguir. Cuando estás bien con una buena vibración, atraerás cosas buenas. La mayoría de las personas no entienden que el sentimiento es la conciencia sensata de la vibración y en la que te encuentres dictará lo que traerás. Y cuando entiendas eso y te des cuenta de que puedes controlarlo y cambiarlo, comenzarás a ganar. W.S. Anderson dijo, el pensamiento es el preámbulo de todo. Cuando nos demos cuenta de que el pensamiento lo causa todo, sabremos que los límites nosotros mismos los imponemos. Todo comienza con el pensamiento. Si quieres dinero, comienza aquí. La relación comienza aquí. Un negocio comienza aquí. Todo comienza en tu mente. Cuando aprendes cómo es un truco, ya no es magia. Cuando aprendes cómo funciona tu mente, es magia real. Eso sería todo por esta ocasión. No olviden vibrar positivamente. Darle like, suscribirse y activar la campanita. Gracias y hasta la próxima.